Hola amigos, Dios les bendiga, sean bienvenidos siempre a nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Bueno, el día de hoy llevándoles un video más, esperando que pues vean nuestros videos y también pues que nos apoyen viendo los anuncios que salen en los videos. Dios les bendiga a todos, sean siempre bienvenidos, bendiciones para todos, para todos, para todos, para todos los que van a ver este video en diferentes lugares del mundo. Dios les bendiga y bueno, le agradezco a Dios, verdad, por permitirme hacer un video más en esta hora. Bueno, este video, a través de este video quiero agradecer a nuestro amigo y hermano. Bueno amigos, como les decía, agradeciendo a nuestro hermano Guillermo Chiqupirir por mandarnos ayuda para dos familias. Me mandó, o sea, se comunicó conmigo y me mandó 250 para cada familia. Y bueno, ya hicimos la primera entrega, estuvieron viendo ahí cuando visité a la familia de doña María Elena, verdad. Y bueno, en este momento les llevo este video porque acá pues yo le hago entrega de 250, o sea que no se lo hago directamente en las manos de Vicenta, verdad. Ya que Vicenta es una mujer o una muchacha, bueno no sé cómo decirle, una señora, señora Vicenta, no sé. Pero la verdad la historia de ella es muy triste ya que pues yo he platicado con ella así por teléfono y realmente pues ella es mi cuñada, pero ella es la más pequeña, verdad. Ya que pues mi esposo son siete hermanos así, verdad. La historia de ellos pues es largo, son siete hermanos de mamá y papá, pero ellos estando bien pequeños pues se quedaron sin mamá. Y bueno, en este video yo les comento esto, verdad, para que ustedes sepan un poco la historia. Y bueno, mi cuñada, la más pequeña pues se juntó de muy pequeña, pero lamentablemente pues hace dos años quedó viuda, porque murió el esposo, verdad, y quedó con seis niños. Pero ella con su esposo estaban luchando en lo que es la capital, verdad, de acá de Guatemala, lo que es la capital. Y bueno, allá es muy difícil las cosas porque todo es comprado, uno desea un poquito de chile, todo se compra, todo, limón y todo, verdad. No puede uno sembrar una matita y poder cosecharla, no se puede. Entonces, la verdad pues ella ha estado luchando para sacar adelante a sus seis niños, porque son seis niños los que tiene. Y bueno, ella a veces por semana le salió una planchada para ir a planchar así con las personas, o lavada, o a veces pues también le dan trabajo así en tortillerías por días, y este es el caso de ella. Entonces, como este hermano pues me dijo que buscara dos familias, y la verdad pues sabiendo en la situación que ella está, y la necesidad que ella tiene, pues no podía yo solo ver, verdad. Entonces, me comuniqué con ella y dije, pues yo no puedo viajar hasta allá, porque la verdad es así, no les puedo decir yo mentir y decir yo viajé allá porque son mentiras. Entonces, yo no, no, queda muy retirado, son como tres horas de camino. Bueno, entonces, y malos pasajes y todo eso, pues, entonces lo que yo hice, me comuniqué con ella, y le dije que yo la iba a ayudar depositándole el dinero, y que ella me hiciera a favor de grabar un video, verdad, donde pues ella recibe los 250, porque realmente mi hermano Guillermo pues va a ver este video. Entonces, acá pues yo les voy a agregar lo que es el video que ella me mandó, y bueno, ella está muy agradecida con nuestro hermano Guillermo por el apoyo que le ha brindado. Yo les bendiga, espero que les guste el video, bendiciones para todos. Buenas tardes, Andrea. Yo me quería dar las gracias por la noticia que me dio ayer, por llamarme, por decirme de la ayuda que me mandaban. Yo le agradezco bastante a don Guillermo por haber mandado este ayudado. Este, para mí es una ayuda muy grande, porque con mis seis hijos que yo tengo, yo tengo que salir a tortear. Este, salgo a tortear, me voy aquí en la mañana a las 7, vengo a las 4 de la tarde. Y, la verdad que yo le agradezco a Dios por esta ayuda que me han mandado. Bueno, yo soy viuda, tengo mis seis hijos, y bueno, que ahorita por la situación solo salgo a tortear. Aquí vivo con mis suegros. Ellos me tienen dado este cuartito, esta covachita, donde estoy con mis patojos. Y, desde los dos años que me quedé, yo tengo que estar trabajando para sacarlos adelante. Y, lo que gano no es mucho, es muy poquito, a veces no me alcanza para mantenernos. Tengo que darles estudio. Ellos me piden, y yo a veces no tengo. Solo tengo una planchada una vez a la semana. Con lo poquito que gano, yo los tengo que sacar adelante. Mis suegros, ellos quisieran ayudarme, pero ellos no pueden. Mi suegra está mala. Yo les doy gracias a don Guillermo, por mandar esta ayuda. Que Dios lo bendiga, porque sin conocer, no se ha ayudado. Yo les doy gracias. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Yo aquí soy suera de Vicenta, y yo les agradezco bastante. Agradezco a don Guillermo, ¿verdad? Que hizo el esfuerzo de mandar estos 250. Y que Dios lo bendiga, y que Dios le bendiga a usted también, porque ha hecho ese esfuerzo de ayudar a mi nueva. Como lo ven, ahí están mis seis nietos. Mi hijo falleció, pero ahí estamos con él. Y que Diosito lindo, los bendiga a ellos, ¿verdad? Porque ellos se quedaron muertos. Y yo le digo a ella también que siga adelante luchando con sus hijos. Y muchas gracias por todo. Sí que no nos alcanza, ¿verdad? Las palabras, ¿verdad? Cómo expresarnos delante de ustedes. Pero yo le agradezco primeramente a Dios y a ustedes, porque por ese esfuerzo y esta ayuda que lo mandaron a ella. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Bueno, amigos, este fue el video de la entrega de los 250 a Vicenta. La verdad no sé si notaron en el video, vieron bien el video, ¿verdad? La verdad a mí me da mucha tristeza por los niños, ¿verdad? Porque realmente siempre necesitan a su papá, su mamá y también sus cositas, ¿verdad? Y realmente pues gracias, amigo Guillermo, por esta ayuda para esta familia. Dios te bendiga. Y Dios bendiga a todos ustedes que han visto este video. Bendiciones para todos, pero la verdad yo empecé a ver yo viendo el video y viendo el rostro de los niños, ¿verdad? La forma que reaccionan. Incluso hay uno de ellos, no sé si lo notaron, que también se puso a llorar. Y eso es algo muy triste, la verdad. Dios les bendiga, amigos. Gracias por ver nuestro video. Y nos vemos en el próximo video, si Dios nos permite la vida. Hasta pronto.